Y si te la comes con la mirada Es increíble la hora que es y si sigas igual de desarreglada Entre el trabajo y la casa no me da tiempo A mí no me importa, te ves toda fea y sucia ¿Puedo ir contigo? Me arreglo súper rápido Claro que no, tú ya no tienes arreglo Estoy cansadísimo Me duele mucho la espalda Amor, qué bueno que llegas Y si te pasaste para allá Es increíble la hora que es y si sigas igual de desarreglada Es que todavía estoy limpiando Entre el trabajo y la casa no me da tiempo A mí no me importa Te ves toda fea y sucia ¿Por qué me dices eso? Porque es la verdad ¿Sabes qué? Mejor me voy al cuarto Amor, qué guapo, ¿a dónde vas? A una fiesta ¿Puedo ir contigo? Me arreglo súper rápido Claro que no, tú ya no tienes arreglo ¿Qué dices? Ay, por Dios, Yamile Solo mírate al espejo ¿Por qué me dices eso? Tu ropa Tu ropa Tu cabello No me hagas decirte lo obvio Solo mírate en el espejo Ay, no me esperes, despierta Nunca Sería mucho pedirte un poco de discusión. ¿De qué hablas? ¿Y si te la comes con la mirada? Chamilet, ¿de qué hablas? La vista es muy natural. Además, no me puedes pedir que no voltee cuando se trata de semejante mujer. Yo también podría estar así si tan solo me ayudaras con cosas del hogar. Así yo tendría tiempo para mí. Pues, yo no estoy seguro. Bueno, pero si se trata de quejarnos, aquí tampoco tú eres perfecto. Si tan solo me consentieras y me dieras dinero, yo también podría responder como esa mujer. Si yo tuviera una mujer así, también la consentiría. ¿Qué dijiste? Que nada, se hace tarde. Nos vamos. Amor, ¿puedes ir tú? Sí, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted que es un rega? Así es. Le vengo a entregar este paquete. Pero primero, pírmela aquí. Contése de este encuentro. Por fin llegó. Son requisitos que ya sabe la empresa de refugio. Ok, ok. ¿Listo? Ya tengo un fin de semana perfecto. Adiós. Hasta luego. Y le vaya bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que hoy nos invitó a mi mamá a comer. ¿Hoy? No, la verdad no creo. No creo poder. Tengo mucho trabajo. De hecho, estoy adelantando algo porque ahorita tengo que ir a la oficina. ¿A la oficina? Sí. Ok. Está bien. No te preocupes. Gracias. ¿Es para mí? Sí, claro. Es para ti. Oye, ¿irás a la fiesta del trabajo? Me encantaría, pero es que con tantos gastos que tengo, pagar la renta, no me puedo dar el lujo de comprarme ropa en estos momentos y no tengo nada que ponerme. Yo tampoco tengo nada que ponerme. Si gustas acompañarme, te podría comprar algo. No, 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 para nada. ¿Cómo crees? No, no puedo aceptarte esto. ¿Por qué no? Me encantaría que estuvieras ahí. Está bien. Después veo cómo te pago el favor. ¿Y esa camisa es nueva? Sí. ¿La compraste? Obviamente. ¿Y ese milagro? Habrá una cena muy importante con los empresarios más importantes del país y quise verme elegante. Entonces voy a comenzar a ver qué me voy a poner. ¿Y a ti quién te invitó? ¿Cómo? ¿No me vas a llevar? Mira, en esa cena habrá mujeres de alto calibre y quiero evitarte la pena. No me lo tomes mal. 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 ширe grue. No me lo tomes mal. Hola, buenos días, señorita. Lo que pasa es que me aparece un gasto que no hice en mi tarjeta. Sí, al nombre de Jesús Vega. ¿Cuánto? Ah, sí, sí, ya, ya me acordé, yo lo acompañé. Una disculpa, que tenga bonito día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tamilet, ya me voy! Oye, espera un momento. Se hace tarde, ¿qué pasa? Mi amor, te ves hermosa. ¿Verdad que sí? Hace mucho tiempo que no te mirabas así. ¿Crees que ahora sí puedo acompañarte a la fiesta de tu trabajo? Claro que sí, me encantaría que fueras conmigo. Y no pienses que Jacqueline se moleste, digo, si me llevas como tu acompañante. ¿De qué hablas? Ya no te acuerdas de la chica que llevaste el otro día. Jesús, ¿cómo no quieres que me sienta mal si son este tipo de mujeres las que cargas a tu lado? Oye, oye, tranquila. Gastas en ellas dos mil trescientos pesos. Y en mí me tienes con las mismas garras de siempre. Oye, oye, tranquila. Mira, te lo puedo explicar. No, no me expliques nada. Te entiendo. Sale muy caro lucir así. Y como vi que eras tan generoso con la chica, decidí comprarme un vestido con el mismo precio. O un poquito más caro. Chamilet, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Pues mírame. No podía lucir un vestido así sin antecir a la estética. Me arreglé el cabello. Me pusieron extensiones. Y también me arreglé las uñas. Y por supuesto que compré unas nuevas zapatillas. Hace mucho que no salía. Y un bolso para que le conviviera. ¿Gastaste todos sus ahorros en eso? No. Claro que no. Solamente gasté los tuyos. ¿Y cuánto fue lo que gastaste en todo eso? Doce mil quinientos. ¿Gastaste todo eso en esas tonterías? ¿Tonterías? Es lo mínimo que merezco después de todo lo que hago por ti. Te lavo. Te plancho. Te hago de comer antes de que llegues del trabajo. ¿Y cómo me pagas? Viendo a otras mujeres enfrente de mí. Chamilet, tranquila. Mira, por favor, te lo puedo explicar. No me expliques nada. Y quiero el divorcio. Ya no pienso estar con un hombre malagradecido como tú. Que prefiere invertir en otras mujeres antes que en el mujer que tienen a su lado. Y ya encontraré a alguien que quiera gastar eso más en mí con tal de tener más dolor. Chamilet, no me hagas esto. No, y lárgate. Ya que alguien te está esperando. ¡Hola amigos! Yo soy Jamilet Flores. Yo soy Jesús Vega. Y los invitamos a que le den like al video y se suscriban al canal. Y activen la campanita. No se olviden de compartirlo en todas sus redes sociales y grupos de Whatsapp. ¡Gracias!